Hola, hola, buenos días. Miércoles 6, si no mal recuerdo, de agosto. Son las 7.20 de la mañana. Miren, vamos despertando, traemos nuestra cara acá toda modorra. Ahorita se me hace raro porque no han venido por Cortana y... ¡Ah! Justo. Ay, no sirve esto. No sirve el interfón. Hola, abajo. Sí, buenos días. No sirve el interfón. Y así queda nuestro desayuno. Un rico molletito, muy chiquito. Y este estilo licuado de chocolate. Esta es una cocoa que me trajeron de Chiapas mis antiguos suegros. Y pues como me la dejaron ahí en la alacena, me la voy a tomar porque no. Así que no tiene azúcar, solo esplenda y provechito. Ya estamos listas para irnos al gimnasio. Ya son las 8 y cuarto de la mañana. Ya me puse acá mi outfit de gimnasio. Este suetercito me gustó mucho. Estas flores es como una sudadirita. Pero, bueno, la encontré en el área de deportes, que se supone que es fresca. Aunque yo la siento como un sueter normal. Pero, bueno, una playera gris normal. Este legging azul marino. Que fueron de los que compramos el otro día en el vlog pasado. Y mis tenis azules estos, este, pues normales. Y pues sí, entonces vamos a esperar a que llegue Tana. El día de hoy nos toca pierna. Así que el día de hoy es otro día en el que no vamos a poder caminar bien del dolor. Pero, bueno, se está haciendo el intento. Se está haciendo. ¡Suscríbete al canal! Pues ya salimos del gimnasio. Pasé por una bebida ahí en el Starbucks. Esta se supone es un pink drink. Y técnicamente solo tiene 100 calorías. Así que está muy bien. Pero, bueno, vámonos a que siga. Está re bueno. Y para 110 calorías vale mucho la pena. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Te caché en la ventana que estabas dormida. Te caché en el ventanal. Estabas dormida. El husky estaba dormido. El husky estaba dormido. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ay! Ya sabes que cuando te dejo sola pides recompensa. ¿Qué quieres? ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Palito? Eh... ¿Palito? Sí. ¿Sí? A ver. De estos. ¿Quieres de estos? A ver. Vamos a darte uno de estas cosas que... ¡Ay, Dios! Eres medio adicta a estas chivas tan... A ver. Sentada. Sentada. ¿Tú estás? Cacha. No, Tana. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. No prende la copa, mi amor. ¡Ah! ¡No! El husky me ataca. No. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos llegaban a estar muertes. Y llegaban a estar al bebé. Y empezaron a disparar al niño. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres más comer? No. O sea, la prisa fue a la fiada con el niño muerto. ¿Quieres comer? No, señora. ¡Ah! Dios mío, este husky tiene mucha hambre. Que lo mantenga el gobierno. ¡Ah, ya voy! Una vez que se dice nada, como tenía miedo a la... Estoy haciendo unas portadas. Las estoy diseñando porque el día viernes... Ay, estoy bien nerviosa porque ya entro a la maestría. Me apunté a la maestría en nutrición clínica. Entonces, voy a empezar con fundamentos de nutrición, evaluación clínica nutricional y cálculo de requerimientos nutricionales. Entonces, ya tengo aquí, miren, todas mis cosas para ir armando mi carpeta para este primer parcial. Bueno, esta es una foto de mis tíos. Pero aquí tengo ya mis hojas de colores, mis hojas para carpetas. Y esta va a ser la carpeta que voy a llevar a la maestría. Esta la llevé el último trimestre de la universidad. Pero, pues, oigan, hay que reutilizar. Entonces, miren, aquí tengo todavía unas cosas que sí. Cálculos, acordeones, apuntes que son como, pues, que me pueden servir. Ya el otro día estuve como depurando eso. Y, ajá, esto es lo que... Estos apuntes, perdón, me estoy trabando. Estos apuntes que son de la licenciatura los voy a llevar en esta carpetilla que es de folios para tenerlo como un acordeón. Porque en sí todos estos, bueno, todos estos apuntes es de nutrición clínica que tuve ahí en la licenciatura. Entonces, pues, para llevarlos y más o menos saber de qué me están hablando. Y eso los voy a poner aquí en esta carpeta de folios. Por acá. Ya también acá tengo los protectores de hojas. Y acá ya tengo... Bueno, este lo tengo que borrar. Y acá tengo, pues, ya mis separadores. Tengo este de aquí que me gusta mucho. Estos, pues, hice para carpetas, para folios. Pues, me gustaron porque son así de flores. Pero, honestamente, los que me gustan más en cuanto a practicidad son estos que tienen acá los bolsillos. Porque los puedes ir separando por materias. Les puedes poner aquí el nombre de la materia. Y aquí puedes ir guardando, pues, los documentos de dicha materia. Entonces, los vas separando por asignatura. Tengo acá estos otros dos folios que aquí llevaba los calendarios. Y mi folder que está igual, pues, puesto en la carpeta para llevar hojas blancas. Cosas como para entregar o para, ¿cómo decirlo? Como de repuesto. Si quieren ver un video de organización escolar, déjenmelo abajo en los comentarios. Creo que mi don en esta vida es eso. O sea, organizar carpetas. Me encanta hacer todo esto de organizar, armar mis folios y mis portadas. Entonces, pues, si quieren verlo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. El día de hoy, como les digo, es miércoles. Entro el día viernes. Así que ya estoy empezando a armar estas carpetas. Y sí, aquí andamos, en eso. Una dieciocho de la tarde. Y como ya es costumbre, en este canal siempre estamos atoradas en el tráfico. Entro una y media. Una dieciocho. Y estamos todavía retiradillas. Y es que hay muchos camiones como de pasajero, como de turismo. Pero también hay unos soldados. Hay mucho como carro pesado. Y son los que están como interrumpiendo o más bien, pues, ahí desestabilizando el tráfico. Así que espero llegar temprano. Porque mi compañera al día de hoy, pues, llega un poco tarde. Entonces, tengo yo que recibir lo de ambas. Así que, pues, es más, una carga más de trabajo. Pero, a ver si este hombrecillo me deja pasar. Porque tengo que dar la vuelta aquí. Pero, ya saben que entre más les pongan las intermitentes, menos te dejan pasar. Entonces, hay que ser capres. Hay que aventar el carro. Porque si no, no te dejan. Ya le aventé el carro. Y aparte, de colmo, siempre hay un alma, un cristiano, parando el taxi justo cuando está la vuelta continua. Y ya, nos tocó el alto. Ay, no, de verdad que odio manejar así, con este tráfico, que de verdad, no. Ay, a lo mejor me río, porque creo que ya no llegué al trabajo. Entonces, bueno, no llegué temprano. Hola, buenos días. Buenas, oigan, dejé de grabar anoche. Bueno, ayer, más bien. Creo que el último clip que vieron fue cuando llegamos a trabajar. Y de ahí, pues, bueno, ya saben, ocho grandiosas y maravillosas horas ahí en el hospital. Y después, me invitaron a una reunión. De hecho, llegamos a casa como a las dos y media. Pero, bueno, como estábamos en la reunión y que jijiji, gaga, gaga. Pues, la verdad, se me olvidó continuar grabando. Para empezar, se me olvidó que estaba grabando vlog. Entonces, pues, sí, estuvimos de las nueve y media de la noche hasta las dos y cacho de la mañana. Les digo que llegamos a casa como dos y media. Y, bueno, ahorita ya vine por la bebé porque el día de hoy le toca ir a escuela. Entonces, pues, ella entra como a las ocho, ocho y media. Y ahorita va a ir el transporte escolar por ella. Pero, como se quedó con mi mamá anoche, pues, el transporte va a ir por ella a mi casa. Entonces, tengo que venir por ella para, este, ya que esté lista en la casa esperando a que llegue la chica. En teoría llega como siete y media. Entonces, pues, ahí vamos. Son las siete y once. Ahí va bien feliz. Ahorita ya es de que le digo que va a ir a tal lado. Y se pone toda loca. Empieza a jalar el suéter de que sí le gusta ir muchísimo. Le gusta ir a la guardería. Entonces, pues, ahí vamos. Iniciando nuestro jueves. Viendas mañanadas. Anoche, a eso de las doce, una de la mañana, cenamos unos taquitos al pastor. Pero la grasa la traigo hasta acá. Ahorita me voy a tener que tomar una del cacelcer o algo. Porque sí, de verdad, tengo mucho la grasa aquí de los tacos. Como que no me cañeron bien. Pero bueno, vamos a iniciar nuestro día. Bienvenidos y bienvenidas al vlog. Y, pues, bueno. No sé qué vas a decir. ¿Listo, mi amor? Vámonos. Ay, sí, ya llegaron por mí. Adiós. Ni me hace caso. Lyme. Ah, sí, ya llegaron. Ah, sí, ya llegaron. Ah, sí. Ah, sí, ya llegaron. Cortana, 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 cortana Cortana, rojo Cortana 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 Gracias.